Unicorn Zombie Apocalypse Muy buenas a todos Aquí estamos en un nuevo video de Minecraft Soy Derox Y bueno empezamos Con esta partida En la cual entraremos Y sobreviviremos A lo que sería el primer día O al menos Los primeros días, si Bueno Estamos recogiendo madera También les iba a comentar que estoy jugando con unos mods Con unos 13 mods Si, 13 Los cuales Tienen Los cuales Ir aumentando más Por ahora solo estos Para ver Uno de esos es el Race Minimap También está el La magia indicator Si no me equivoco También Varios mods Que no me acuerdo muy bien sus nombres También creo que así Haré un mod De De Torch Levers Es un mod Troll O sea Así en sentido De que De que es troleador Que te jugas en Multiplayer O sea Con amigos Y puedes hacerles trampa O toda clase Para hacerlo Quedar mal O algo así En el sentido De que Podrás hacerlo Troll 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 Y bueno Aquí veo una Jueva Aún Estoy viendo Algunas cositas Que tengo que mejorar Pero bueno Espera El sonido Lo haré Porque Esa canción Me angustia Y bueno No me gusta Escucharla Porque me pone nervioso O algo así Y es algo raro Y También quería comentarles Que subiré Vídeo De toda clase De juego A este canal Por lo cual Ya 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 Estar viendo Van a ver Ya Algunas Algunos Que otros Vídeos Que voy a subir Así que Estoy satento Para ver Que Ya viene Vídeos De Dittles Y nos mata Bueno Casi nos matamos Y bueno Vamos a ir por acá Para Ahora que recuerdo Soy impasivo No había configurado Eso Estaba probando Algunas cositas Del mod Y me olvidé De poner sacos Pero bueno Vamos a ver Por aquí El lobo Mató a la vea Uy Mató Otra No tengo hueso Si tuviera hueso Lo mataba No Lo Lo adiestraba Pero no Lo tengo Matamos a este Chancho O cerdo Como sea Rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta zona me cae bien Porque Hay harto Hay que la Hay harto de Comida Una montaña bonita Varios Varios No Lo único Que no me gusta Es que hay nieve Detesto O sea Odio La zona O el bioma De nieve No me gusta Porque no lo sé Hay algo que no me gusta Pero no me gusta Es raro Porque no sé Y bueno Chicas Esto es Todo el video Espero que les haya gustado Y bueno Suscríbanse Y muchas gracias Por el video Hasta la próxima